Uno de los grandes actores de las telenovelas mexicanas, guapísimo, talentosisísimo y mega exitoso, en la década de los 80 y 90, acaba de anunciar su regreso a la televisión. Y es que en su momento, con el gran porte que tenía, su gran galanura y su talento, se ganó el corazón de miles y miles de mexicanos. Y ahora, seguramente más de uno quedará complacido con el regreso de este gran actor. Entérate en este video de todos los detalles. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A través de una entrevista con Maxine Woodside, el talentoso actor Arturo Peniche, confirmó su regreso a la televisión de la mano del exitoso productor de telenovelas Carlos Moreno, creador de algunas producciones como Nunca te olvidaré, y bajo la misma piel. En su momento, Arturo Peniche ganó cientos y cientos de admiradoras, y estamos seguros que en esta época, nuevamente lo hará. El proyecto con el que marca su gran regreso a las telenovelas se llama Fuego Ardiente, en donde será el protagonista. Esta noticia no solamente nos tiene ilusionados a todos nosotros, sino al mismo actor, quien ya se está preparando para dar todo de sí en este nuevo reto. Probablemente hay algunas personas que no tienen ni la menor idea de quién es Arturo Peniche, ya que son muy jóvenes. Pero a las personas que, como yo, nos encantan las telenovelas, sean de esta época o de hace ya varias décadas, sabemos que Arturo Peniche es uno de los actores con más trayectoria en México. Él ha participado en grandes estelares y telenovelas como Monte Calvario, al lado de la guapísima actriz Edith González, Valeria y Maximiliano junto a Leticia Calderón, así como también María Mercedes, donde él fue el galán de Thalía. De hecho, en este papel, en donde le daba vida al guapísimo Jorge Luis, él se ganó el premio TV y novelas en 1993. En el año 1995, él protagonizó, junto a Claudia Ramírez, la telenovela María José, mientras que en 1997, El alma no tiene color. Arturo Peniche ha trabajado con un sinfín de las actrices más reconocidas en México y uno de los papeles sin duda más recordados de todos los tiempos es el que hizo Al lado de Lucero y Fernando Colunga en la producción de Carlos Estrada, llamada Alborada. En la producción de Carla Estrada, llamada Alborada. El proyecto que más recientemente realizó fue en 2015, donde él antagonizó a la primera temporada de la telenovela, llamada A que no me dejas, el remake, de la telenovela previa que él mismo había protagonizado, llamada Amor en silencio. Si nos ponemos a platicar de todas las personas con las que Arturo Peniche ha trabajado, este video se haría eterno. Pero solo para mencionarte algunas, tenemos a Camila Sodi, Osvaldo Benavides, Alfonso Dosal, César Ébora y su hijo, Brandon Peniche, así como con Erika Buenfil. Desde que hizo su debut como actor en la década de los 80, él se volvió uno de los personajes más queridos, por lo que el público siempre vamos a disfrutar de verlo en la pantalla chica. A pesar de que él mismo, Arturo Peniche, no ha mencionado nada en sus redes sociales, definitivamente nosotros estamos que no nos cabe la felicidad. Y más que nada fue porque en un momento surgió el rumor de que él se había alejado de las cámaras definitivamente. En su momento se dijo que Arturo Peniche había terminado su carrera como actor, y que ahora iba a vivir completamente alejado de las cámaras. Pero ahora el actor que acaba de cumplir 58 años de edad, el pasado 17 de mayo, nos cayó la boca a todos, haciendo que su regreso a la pantalla chica sea con la frente en alto. En el momento también se había mencionado que Arturo Peniche únicamente iba a estar presente en las redes sociales, ya que él quería estar bien cerquita de todos sus seguidores. En ese momento fue un alivio para nosotros, ya que no queríamos que el actor fuera una de esas estrellas que de un momento a otro se desaparecen, y no volvemos a saber nada de ellos. Y es que en definitiva la cara de Arturo Peniche es una de las más reconocidas en México, y ahora este actor estará completamente listo para conquistar a nuevas generaciones. ¿Tú qué opinas de su regreso a la televisión? ¿Crees que sea bueno su papel? ¿Te interesará ver esta telenovela? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber siempre es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas del regreso de Arturo Peniche? ¿Crees que a las nuevas generaciones les guste cómo actúa? ¿Crees que esta telenovela sea interesante? ¿Será que Arturo Peniche a través de redes sociales nos platique un poquito más del proyecto? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que activar la campana de notificaciones, para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.